Un comerciante empleó 6.720 sucres en comprar trajes a 375 sucres y sombreros a 45. Si la suma del número de trajes y el número de sombreros es 54, ¿cuántos compró? No se sabe cuántos compró de cada uno, pero sí se sabe que la suma de trajes más la cantidad de sombreros es 54. Eso se sabe. Ahora dice la cantidad de dinero que se gastó, ¿verdad? Este es un tipo de moneda, ya está. Dice 375 sucres, dice, ¿verdad? Los trajes. Un traje cuesta esto, dos trajes, dos por esto, tres trajes, tres por esto. T traje sería T por ese número, o sea, sería 375 T. T, este es lo que se costó en total en trajes ahora, en sombreros, que fue 45, o sea, 45 cada sombrero. Y esto resulta 6720, o sea, es la cantidad total. Para resolver esto, primero de acá arriba, podemos despejar el T o el S, cualquiera. A ver, el T voy a despejar más S, lo voy a pasar para este otro lado cambiando de signo, porque se traslada. Sería menos S. Tenemos el T, así que acá lo voy a reemplazar, o sea, 375 multiplica al T, o sea, va a multiplicar a todo esto. A ver, 375 por 54, eso resulta este número grandote que voy a escribir por acá. Ahora, 375 por menos S, primero el menos, ahora 375 con el S. Ahora ya está todo esto, ahora baja más 45S, igual a todo lo que está por acá. Listo, ahora a un lado los que tengan S y al otro los que no. Me conviene que los S pasen para el otro lado, ¿verdad? Porque acá está con negativo, el mayor de los que tienen al costado la S. Entonces, por acá se van a quedar los números que no tengan S. Se queda esto. Este que tiene un más invisible por acá va a pasar a este lado, así que se va a convertir en menos. Ahora por acá, esto se traslada y cambia de signo, 375S, y este más 45 pasa con menos. Ahora por acá, a este número le voy a restar 6720, y viene por acá lo que salió. 375, le voy a restar 45, y resulta 330 acompañado del S. 330 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Dividimos, sería 13530 entre 330 y sale 41, ¿verdad? Entonces, 41 sería la cantidad de sombreros, pero falta el T. T de trajes, lo voy a reemplazar acá, sería 54 menos S, o sea, 54 menos 41, que resulta 13. Listo, entonces, ¿cuántos trajes? 13 trajes, ¿cuántos sombreros? 41 sombreros, y eso era lo que nos pedían hallar fin. 14 trajes, ¿cuántos trajes, o sea, 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 Gracias.